hola mi gente que tal como estan bienvenido al canal bienvenido al capítulo nuevo 24 speed payback el día de hoy vamos a jugar esta carrera este ya la he hecho anteriormente pero la grabación de esa pues no salió bien este básicamente el audio del gameplay no se lo para nada solamente el comentario así que vamos a repetir la carrera para que ustedes puedan verla no se ya esté cerca del camino y vamos para allá y bueno y bueno como de 3 petientes lo mas seguro no me enseñan nada a las tomas ya o el audio y ahí vamos ahí se hace la apuesta espero que se pueda esta carrera es dale ya sabes si te duermes pierdes si te duermes pierdes si te duermes pierdes es una lástima cuando repite la carrera que no habla nada del diálogo que tuvieron originalmente bueno no importa vamos a ir para abajo al tope si te duermes pierdes si te duermes pierdes si te duermes pierdes no hay salidas ya de nada no las esperabas para nada hay que sufrir para llegar a la esquina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hay un pequeño toquecito ahí, pero... Como que hacemos, alanteamos al nitro. Ah, no, 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 espera, va a ver. Yo quisiera que este juego te dejara ajustar el comportamiento del coche, como la impuesta anterior. No te dejes hacer nada de eso. Muy bien, casi terminamos. Listo. A ver que nos dan. Esto hay que venderlo. Ok, ahora vamos a ver una carrera que nada más que hemos hecho. La más cerca va a ser el del RAP, eh. Vamos para allá. Bienvenido al legendario camino a las estrellas. Muestra lo que más. Ok, vamos a ver. Verás lo que más. Muy bien, muy bien. Vale. Puedo hacerlo. Vale. Adiós. Ahí va. Si güey, eso se podría haber perdido ahí. Metemos con eso. Sigue a cima. ¡Increíble! ¡Muy bueno! ¡Estoy flamando! ¿Has visto eso? ¡Muy bien, Marc! ¡Muy bien! ¡Atenso al premio, Marc! ¡Ah! No le gané el F.L.S.A.P. ¡Muy bien! ¡Velocidad 7! A ver... Buen espectáculo en la subida, pero lo divertido será... ¡No le gané el F.L.S.P. ¡No le gané el F.L.S.P.! ahhh peli viaja ahi esto de bajar es bien diferente hay que caminar me acabo de cagar loco tu sigue ni clase ni nada cuanto puedes aguantarlo Mark deberia intentarlo con los ojos cerrados ehhh lo pude hacer pero ya no era como yo quería como soy tan bueno o tan malo mejor dicho y le he puesto el salto el vehículo necesita mas velocidad mira que paso oye has triunfado en el camino a las estrellas la gente se da cuenta hablan de ti si guay y también lo han relacionado con tus actuaciones con sidlock te estas volviendo una leyenda local de los derrapes siempre he sido una leyenda pero en el valle fortune no lo sabían en fin tienes una oportunidad para superarme te veré en la all star de silver canyon has terminado de hablar quiero correr ya muy bien vamos a ir al mecánico muy bien vamos a ir al mecánico lo hacemos para entrar en la carrera de los forajidos céntrate dale colega vine a estados unidos por esto tío déjame disfrutarlo vale vale ve a darle caña a superestrella te daré un autógrafo gratis de donde esta el hasta por ahi abrirle pide 2.80 y yo ni siquiera estoy cerca ok bueno amigos lo vas hasta aquí eso es todo por hoy me da más tiempo para más espero que les guste el video lo veo a la próxima hasta luego chao chao